Tienen ustedes la presencia de las personas que son representantes de esta empresa Afinitas Consulting, que es una de las empresas que representa a la empresa del grupo Esparta, de inversión chilena. Con ustedes tenemos a Mauricio Rodríguez Latus, su gerente de proyectos ETB. Soy yo, gracias a ustedes. También tenemos a Felipe González Echavetti, gerente del proyecto. Y también al director general, doctor Alberto Zamora Vega, que nos acompaña. Vamos a dejar con la palabra a nuestro alcalde digital, Rolando Luján Meléndez, para que haga conocernos sobre este importante proyecto que está a punto de llegar a Chocope y que va a lograr la inversión y el desarrollo económico que tanto espera el distrito y la provincia de Chocope. Con motivo de la visita que tenemos de los representantes de la empresa Afinitas, empresa chilena, con quien hemos suplido un convenio para poder realizar la construcción de una planta de tratamiento de residuos urbanos en nuestro distrito. Para la cual necesitábamos de 50 hectáreas de terreno, que era la dimensión propicia, no solamente para que se pueda hacer el tratamiento de los residuos del distrito de Chocope, sino para poder ampliar el servicio a toda la provincia. El lugar que hemos identificado es la falda del cerro La Constancia, del cual se han hecho las averiguaciones, se han hecho las coordinaciones respectivas y esta área no pertenece a la empresa Casa Grande, sino pertenece al proyecto Chavimoche, por lo tanto al gobierno regional de la libertad. Bueno, antes del final del convenio sacamos un acuerdo de consejo que está a la mano, que fue de fecha 27 de mayo. Como fuera el 27 de mayo, nosotros sacamos el acuerdo de consejo declarándolo pues de interés a la sociedad pública, la construcción de esta planta de tratamientos. Luego sacamos la ordenanza municipal, y finalmente hicimos el convenio con la empresa, que es el convenio también firmado en la misma fecha, donde se detalla todos los pormenores de este convenio. Hoy día, así como en el inicio de estas conversaciones y en la firma del convenio, vienen a ratificar el compromiso, la necesidad, la voluntad de querer invertir en este distrito por su ubicación y porque las condiciones se han dado claramente, técnicamente, es que ellos quieren invertir para poder ayudarnos, no solamente al distrito de la provincia, sino al gobierno regional también, porque creo que sería la primera planta de tratamiento de los regiones urbanos técnicamente constituida dentro del proyecto que ellos nos han presentado. Un proyecto muy bien sustentado, un proyecto moderno, que creo que va a satisfacer las necesidades de todos los moradores de esta provincia. Nosotros estamos, nada más que muy contentos, en el municipio, por haber suscrito el convenio con la municipalidad de Chocope, para poder desarrollar el proyecto consistente en una planta de tratamiento con los residuos sólidos urbanos y en su momento, que tendrá también, además, a partir de un año específico, valoración energética. La verdad es que hemos visto, justamente, hemos coincidido con, ya lo dirá Felipe, que es el presidente del proyecto, pero hemos coincidido que Chocope, porque su nación geográfica, la verdad es que es bastante privilegiada. Es el primer proyecto de este tipo a nivel de toda la región La Libertad. Entonces, la verdad es que estamos bastante entusiasmados por comenzar a ejecutar esta planta en el menor tiempo posible. Mi nombre es Felipe González, soy el presidente del proyecto, con la empresa finita de IETB. Estamos muy esperanzados en partir luego. Sabemos también las necesidades. La hemos visto en terreno. El alcalde nos ha dado todo su apoyo. Hemos ido trabajando durante ya ocho meses y estamos bastante, como diríamos, listos para partir. Vamos a ver beneficios mutuos en cuanto a salud, en cuanto a desarrollo. En las mismas zonas la gente va a ver un cambio en la presentación de la zona de la gente. Vamos a trabajar con los niños. Principalmente vamos a hacer una campaña para que ellos entiendan desde chicos y lleven esta experiencia a la casa. Tenemos varios beneficios para la zona que nos va a llevar no solamente el poder recolectar la basura y con un proceso que es absolutamente amigable con la naturaleza, sin contaminación. Hacemos recirculación de los lixiviados, que son los líquidos que bota la basura al degradarse. Bueno, y estamos a la espera y vinimos hoy día a ratificar, como dijo el alcalde, nuestras ganas también de partir este proyecto a la orella. El convenio de Jesús Curito no se ha puesto una fecha límite porque entendíamos que había que gestionar lo que era el área y el terreno. Lógicamente que los casos se estaban cortando porque tuvimos la presencia del gobernador regional y él se comprometió para, si correspondía el terreno de Salimoye, ver los trámites pertinentes para que se haga lo más pronto posible. Dos preguntas. Si es que habría algún riesgo perjudicial para la salud de la población y la otra es si es que ya hay algunas experiencias que hayan tenido en otros lugares. Muy por el contrario. Hoy día donde están disponiendo, se puede decir, o botando la basura, están contaminando agua, están contaminando tierra. Por lo tanto, esto funciona muy similar a una piscina sellada. Tú cuando trabajas en un relleno sanitario, manejas todos los contaminantes, se manejan de manera controlada, están dentro de este lugar. Ni siquiera pasan hacia abajo de la tierra. Por lo tanto, es muy por el contrario, es un beneficio para la salud y para la naturaleza en general. Hemos contemplado en el proyecto que la contaminación es cero, es nada. Muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa en muchos sitios, incluidos en esta región, en que no solamente la contaminación es atmosférica, sino que la principal contaminación es abajo. Contaminación de aguas, contaminación de aguas por exiliados. Entonces, este proyecto, básicamente, es un proyecto netamente ecológico, cero contaminante. ¿Y han tenido una experiencia anterior ya? Las experiencias están, de hecho, las empresas que nosotros nos respaldan, tienen presencia en más de 20 países a nivel mundial. Las experiencias más próximas, en Chile, por ejemplo, están la de... ¿Cuál paraíso? El paraíso es una. Con la planta del Molle. Aquí en Perú, bueno, estamos, a partir de... Este es el primer año. Entonces, estamos ubicados, básicamente, por una cuestión estratégica y por una cuestión empresarial en la zona norte. Este sería el primer proyecto piloto en todo el norte de Perú. Hay costos que son operativos. Lo que pasa es que las municipalidades, normalmente, son pocas las municipalidades que tienen estudios determinados de cuánto les cuestan los residuos sólidos urbanos, cuánto les cuesta realmente transportar la basura y cuánto les cuesta la limpieza pública. No se sabe, realmente, cuánto cuesta propiamente para las municipalidades. En muchos casos, las municipalidades incluso se gastan 80 dólares por tonelada, 90 dólares. Hay municipalidades que se gastan 120 dólares por tonelada porque... Y aún así, siguen contaminando. Siguen... Siguen contaminando y siguen costándole muy caro todo el tema de la limpieza pública y la disposición final de sus residuos. En estos casos, nosotros en el proyecto hemos considerado tarifas que sean completamente sociales y sobre todo accesibles porque entendemos que los presupuestos municipales son, hasta cierto punto, bastante escasos. Entonces, en comparación, por ejemplo, con Lima, las plantas de Huaycoloro que además cobra un promedio de entre 60 y 80 dólares por tonelada promesada, por tonelada dispuesta, en su servicio. Evidentemente, Lima es otra realidad, es otra... Tiene otro tipo de capacidad y nosotros no estamos con esos precios. Tenemos que estar adecuados al mercado. ¿Con cuánto se insería? Aproximadamente, con un promedio de 20 dólares por tonelada. Lo que pasa es que es un precio, es una tarifa que está determinada básicamente para Chocope porque Chocope ha cedido los terrenos. Entonces, esta tarifa diferenciada que va a tener Chocope. El resto de municipalidades que puedan intervenir, la tarifa va a ser un poco más elevada.